¡Vamos con la cabecera! ¡Piu! Hola, soy Nuria Prats, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Si te ha gustado el canal y el vídeo no tienes que hacer otra cosa que suscribirte vosotras por aquí, al final le das la campanita aquí, partiendo de dedicaciones. El vídeo va a dar el siguiente. Tengo una mujer, yo soy mujer, ¿vale? Y además tengo salud mental, un problema de salud mental. Con lo cual el estigma es más, ¿cómo lo diría yo? Más severo, más agrable, ¿vale? Porque yo no pienso que a un hombre, a un hombre con salud mental, con una patología mental, digamos, le digan por ejemplo que no puede tener hijos, que no puede donar óvulos. Y a mí en concreto me dijeron hace años, años, que yo no podía ser madre. ¿Por qué yo no puedo ser madre? ¿Qué me van a impedir? ¿Un psiquiatra? ¿Ser madre? Eso es estigma, señores, es estigma, y se pasa mal, porque sus familiares se creen antes la versión de la persona, digamos, con carrera, titulada, que no era la versión de mi persona. Lo que me pasaba a mí antes, que se querían más al psiquiatra y pensaban que yo estaba bien por el psiquiatra y por el psicólogo, etcétera, que no por mi persona. He hecho un camino de recuperación que me he empoderado, pero he sido yo. Ha sido porque yo he puesto en mi parte. Y he logrado tener un proyecto de vida, pero no lo he logrado por mí misma. Ni psiquiatra, ni psicólogo, ni pastillas. ¿Vale? He sido yo. Yo misma. ¿Vale? Vale que a lo mejor algún fármaco me haya ayudado, pero que no es así, que es uno mismo que ya tiene que conseguir la recuperación. Y el primer momento de todos es cuando subimos a nuestra enfermedad y la conseguimos verbalizar y hacer pública. Cuando conseguimos hablar de la enfermedad, del trastorno bipolar en mi caso, y hacerlo público, ahí se gana un montón, un montón de recursos que tenemos. ¿Sabéis? No sé cómo explicarlo. Un montón de, 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 ¿cómo diría yo? Como de, de fuerza, te da fuerza. El primer momento de la enfermedad, te da fuerza, porque te das cuenta que tú no eres la única que está en el mundo con una enfermedad mental. ¿Vale? Que tengo dos. O sea, esto no hay por la exclusión múltiple, que la exclusión múltiple está a mejor vista, según mi punto de vista. ¿Vale? Y cuando le hice público, yo me liberé. Me he liberado. A lo de antes. ¿Vale? Los médicos me decían que no fuera madre. Que no, que no me arriesgara la vid, que no, que no podría mantener al niño, no podría cuidarlo, no podría hacerme cargo de él. Un montón de cosas, impedimentos, psiquiatras, neurólogos, con los que no fuéramos padres. ¿Vale? Sobre todo con que yo no fuera madre. Que en un embarazo me podía causar una crisis muy severa, cuando yo nunca he estado embarazada, yo no lo sé. ¿Vale? Que seguramente le dijo a mi madre en Torribera, que si yo me quedé embarazada en buen estado, acabaría el embarazo en Torribera, que es un hospital de salud mental en Santa Coloma. ¿Vale? Un montón de tela, de estigmas. De estigmas y de pensar que la persona que tiene un trastorno de salud mental no va a poder hacerse cargo de un niño. Cuando hay muchas mujeres con problemas de salud mental que son madres. Y eso, eso no lo ven. ¿Vale? Si yo tengo la densidad porque me lo pide el cuerpo de ser mamá, de tener un niño con mi que, con la papá, es la que yo quiero, ¿por qué no lo voy a hacer? Porque me lo diga un psiquiatra o un neurólogo. No, señores, no, no. Yo necesito encontrar el camino, necesito ser mamá. ¿Vale? Por eso el vídeo de aquí de hoy. Porque te ponen impedimentos, te ponen trabas en todo al principio, pero al final, quizás, quizás, sí que encuentren la sensibilidad para ponerse en tu lugar. Si el psiquiatra de la nueva escuela, digamos. Que es mi caso. Al final, el psiquiatra de la cosa es mi lugar. No sé cómo explicarlo. Que me ha hecho caso. Que nos ha hecho caso a los dos, tanto a Miguel como a mí. ¿Vale? Y que adelante, vamos a buscar un niño. Y hace tiempo que lo estamos buscando. Y que... Y decir esto, ¿no? Que ser mujer y con salud mental es una putada, porque siempre se ven negativas a todo. Que no puedes hacer esto, puedes hacer lo otro. Que si es crónico, que es que se cronifica la enfermedad. Y que nos teme a los 375 días del año. Y te lo tienden a cronificar. ¿Vale? Tampoco entiendo por qué me tomo medicación todos los días. Cuando yo no estoy enferma todos los días. ¿Sabéis? Pero son cosas que yo las hago, porque mi psiquiatra me lo dice. Pero hay otras que pienso yo que es una tontería. Escuchando a los médicos. Porque quizás los médicos no tengan siempre la razón ni la verdad. Al menos en el caso de ser madre. Y esto quería decir, ¿no? Que mi familia me apoya, mi pareja me apoya, mi psiquiatra me apoya. Va a ser mamá. Y me hace mucha ilusión. Y aunque es un proceso complicado, vamos a ir para adelante. Y esto, y que si tener salud mental y ser una mujer, es más difícil todavía por los impedimentos que surgen. En el tema de la maternidad, por ejemplo. Y bueno, soy las ocho, las seis y cuarto. Y desde aquí, pues nada más. Es decir, que si te ha gustado el video, dale al like. Like. Y el suscribirte si te ha dado por aquí. Y dale a la campanita. Y como siempre, paz. Amor. Y un abrazo. Hasta el próximo video. Nos vemos en Santa Coloma. Te veo. Chaito. 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 Chaito.